Día de la actividad física se realizó en todas las comunas del municipio de Soacha. Estamos en todas las comunas e incluyendo los corregimientos. La idea del día de la actividad física gira en torno pues obviamente a eso, a promover estilos de vida saludable, a generar un hábito de vida saludable desde la actividad física, evitar el sedentarismo, romper el sedentarismo pues para generar una mejor salud en todos los ciudadanos. El licenciado explicó que se programaron diferentes actividades donde se vinculó la administración y colegios de Soacha. Nuestro cronograma arrancó desde las 6 de la mañana y está programado hasta las 10 de la noche. A las 6 de la mañana tuvimos una actividad con nuestros adultos mayores, con 800 adultos mayores. En este momento estamos terminando nuestro festival atlético en la comuna 4, festival atlético en la comuna 5. Tenemos en este momento actividades recreo deportivas en cada uno de los parques del municipio. Como lo podemos observar acá tenemos a nuestros funcionarios de la alcaldía realizando su jornada aeróbica. Se quisieron vincular en este momento a la actividad. En este momento los concejales hicieron un cese de actividades para hacer 15 minutos de pausa activa laboral. Acabamos de terminar hace un momento nuestra actividad con las madres gestantes y lactantes, un karaoke. Y pues con nuestros niños en situación de discapacidad quienes también se unieron a la causa de la actividad física. Y pues obviamente los colegios. Los colegios que han demostrado gran interés por hacer de la actividad física una actividad bastante significativa en torno a los hábitos de vida saludables. Finalmente afirmó que el objetivo de esta actividad fue romper con el sedentarismo de los huachunos. Romper el sedentarismo, romper el sedentarismo. Es muy triste ver que las estadísticas nos muestran que los niños muestran altos niveles de sedentarismo. Las patologías que se generan por este síndrome, pues hombre, a nivel cardíaco, a nivel endocrino, pues es algo realmente preocupante. Desde el día de la actividad física queremos romper eso, queremos romper el sedentarismo, acabar con los malos hábitos nutricionales, malos hábitos de actividad física. Y pues hombre, que mejor que la actividad física para romper esto y pues generar un concepto diferente y sobre todo positivo en torno a lo que es el ejercicio y el movimiento como tal.